Yo me muero como viví Sí, señor Rodríguez, Enecio Acta En nombre de quienes lavan ropa ajena Y expulsan de la blancura la mugre ajena En nombre de quienes cuidan hijos ajenos Y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humilaciones En nombre de quienes habitan en vivienda ajena Que ya no es vientre amable sino una tumba o cárcel En nombre de quienes comen mendrugos ajenos Y aún los mastican con sentimiento de ladrón En nombre de quienes viven en un país ajeno Las casas y las fábricas y los comercios Y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos Y los volcanes y los montes son siempre de otros Y por eso está allí la policía y la guardia Cuidándolos contra nosotros En nombre de quienes lo único que tienen es hambre Explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua Persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte Yo acusso al capitalismo de privados de todo Dankeschön Un wunderbares Spielfilm Woher das Gesundheitssystem Kubas mit den USA vergleicht Und das können Sie natürlich nicht dulden Es ist undeutsam, dass ein Staat Das nicht profitgierig Wirtschaftsprofit ausgerichtet ist Das ist so eine wunderbare Abschaffung Allein der Edensviertel in Kuba Allein deshalb habe ich mein Tick, mein Herz für Kuba Es ist einer der wenigen Länder Südamerikas Sin la visas miserias Bueno, dieses Lied von Silvio Rodríguez Serenata Lluna Vivo en un país libre ¿Cuál solamente puede ser libre? En esta tierra en este instante Y soy feliz porque soy gigante Amo una mujer clara Que amo y me ama sin pedir nada O casi nada que no es lo mismo Pero es igual Pero es igual Y si esto fuera poco Tengo mis cantos que poco a poco Muevo y me ama sin pedir nada Muevo y reago habitando el tiempo Como le cuadra un hombre despierto Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día los muertos De mi felicidad Y quiero que me perdonen Por este día los muertos Los muertos de mi felicidad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Wie viele Lieder soll es sein, Jutta? Nur noch eins Okay, ich kann gerne noch Ich habe nicht fast gesehen Wir zwei machen Oh Gott, es will Ich darf weiterspielen Danke, gut Also Das hier sage ich euch nicht an Aber das könnt ihr mitsingen Wenn ihr wollt Es ist so toll Und da UndRadio Und da Gracias a la vida que me ha dado tanto Y adiós luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro de blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes la mujer que yo amo hoy Gracias a la vida que me ha dado tanto hoy Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando En las rutas del alma de la que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Hoy con ellos anduve, piedades y charcos Callas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle, tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Y ayer me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio la risa y me ha dado el llanto Ay, así yo distingo dichas de quebranto Y los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos es mi propio cantor Gracias a la vida Ay, gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Muchas gracias Muchas gracias Bueno Les quiero mostrar una canción de las propias Ich zeige euch jetzt mal ein eigenes Lied Das brauche ich immer wieder Und vielleicht braucht ihr es auch Vielleicht tut es euch gut Das Lied heißt Courage Und so habe ich meine letzte CD genannt Courage Um fortzuschreiten Um die Wahrheit Unsere Wahrhaftigkeit zu entfalten Um Auf Italienisch sage ich resistire Si potra cambiare Durch Widerstand können wir Veränderungen beiführen Auf Französisch Wir können das Leben weiterhin verändern Und in Richtung unserer Träume aufbauen Und so weiter Sogar nicht es auf Deutsch Courage Und so weiter Ich zeige euch jetzt mal ein eigenes Lied Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen Para ver lo que aún no está y para al fin ir mal Resistiré, si potré, cambiaré Por changer, la vida en cor y relicé no ver No ver Cuando todo pase, tiempo hueco de vanidad Cuando no haya certeza, Dios ni diablo que te salvarán Coraz, hay coraz, coraz, el exidio Coraz, 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 el servidor Oh, Dunkelheit, macht sich breit Un amnibir, vendi angstos bélgicos y angstos bélgicos Coraje, ancora, coraje, sin tu corazón Coraje, el éxito, coraje, no sabes Coraje, el éxito, coraje, no sé, 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 no sé que es un poder enemigo que es un poder enemigo es una construcción de palabra artificial por construir un motivo para un bloqueo brutal ¡No más bloqueo! ¡Viva Cuba! ¡Viva China! ¡Viva la revolución!